El barrio, ahí viene el bebé de Santa Luz, Santa Luz, Santa Luz, en el barrio de casa. Créditos Crédito, armá tu crédito, armá tu sueño. Banco Crédito Cooperativo, la banca solidaria. Y ahora sí, estamos en el aire, en este mismo momento. Quiero agradecerle al público que ha venido acá a acompañarnos, muchas gracias. ¡Bravo el público! ¡Bravo el público! Señor Mario Todor, muchas gracias por venir, Mario. Gracias, por supuesto. Gracias, Gerardito Fernández. Gracias a vos. Vamos a ir a comer una picada a la radio. Ahí está. No tengo a nadie más de nuevo, lo mismo de siempre, Nora. Balones, Balones, me tenía que contar una cosa. Que mañana voy a dar una charla en Catamarca, en la ciudad de Catamarca, para la Secretaría de Cultura, en un centro cultural que se llama La Primitiva. Todo Catamarca. Debe ser civilizado. Por favor, lleve civilización. Catamarca mañana a las 19 horas. Sandra se queda acá en Capital. Sí. Perfecto, nosotros nos vamos a encontrar nuevamente en este mismo canal, el domingo después de fútbol, y ahora, después de que cante Luciana, vamos a ver Visión 7 Internacional, la primera vez que sale en este horario, cambió de horario, ahí van a estar Pedro Brieger, el rulo de la torre, y la señora que le manda un beso, a Thelma Luzani, quédense a ver Visión 7 Internacional. Y ahora. Sí. Disco. Disco. Y lo presento el domingo. ¿En dónde? 21, en Nueva Estrus. ¿En Nueva Estrus? ¿Este domingo? Este domingo. ¿A qué hora va? A las 9 de la noche. A las 9 de la noche, en Nueva Estrus. Junco a los 1857. Bueno, el disco es lindísimo, se llama Canciones Brotadas de mi Raíz. Y ahora, ¿qué nos vas a cantar? Bueno, vamos a hacer un balsecito de Canaro. ¿Te parece? Dale, vamos. Nosotros nos despedimos hasta el domingo. Yo no sé si es cariño el que siento Yo no sé si será una pasión Solo sé que al no verte una pena Va rondando por mi corazón Yo no sé Que me han hecho tus ojos Que al mirarme Me matan de amor Yo no sé Que me han hecho tus labios Que al besar mis labios Se olvida el dolor Tus ojos para mí Son luces de ilusión Que alumbran la pasión Que guardo para ti Tus ojos son destellos Que van reflejando ternura y amor Tus ojos son divinos Y me tienen preso en su alrededor Tus ojos son destellos Tus ojos para mí Son el destello fiel De un alma que al querer Carrá con frenesí Tus ojos para mí serán Serán la luz de mi camino Que con fe me guiarán Por un sendero de esperanza Y de pasión Porque tus ojos son mi amor Ahora paisa 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 Yo no sé cuanta noche de insomnio En tus ojos pensando pasé Pero sé que al dormirme una noche Con tus ojos pensando soñé Yo no sé que me han hecho tus ojos Que me embrujan con su resplandor Solo sé que yo llevo en el alma Tu imagen marca con fuego de amor Tus ojos para mí Son luces de ilusión Que alumbran la pasión Que guardo para ti Tus ojos son destellos Que van reflejando ternura y amor Tus ojos son divinos Y me tienen presos en su alrededor Tus ojos para mí Son el destello fiel De un alma que al querer Que robó un frenesí Tus ojos para mí serán Serán la luz de mi camino Que con fe me guiarán Por un sendero de esperanza y de pasión Porque tus ojos son Mi amor Espero que los dolores son ¡Buen over, sí! 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 ¡Soy un北id, ángel uitro Ife en la luz! ¡Buen over, sí! ¡Buen over, sí! ¡Buen over, sí! ¡Buen over, sí! ¡Buen over, sí!